Bienvenidos a una nueva tutoría de Psicología por UBA21. Mi nombre es Karina Kraut, soy tutora de la materia y estamos transmitiendo desde la Universidad de Buenos Aires en Argentina para todos nuestros estudiantes que están cursando esta materia. Como lo venimos diciendo en todas las tutorías, en este contexto en el que estamos, tratamos de acompañarlos en este contexto particular y difícil que es el de la emergencia sanitaria con el COVID-19 a nivel mundial, pero estamos tratando de que todo salga lo mejor posible. Van a tener para esta nueva semana de cursada todos los contenidos referidos a la unidad 2. La semana pasada y la anterior estuvimos trabajando con los temas de la unidad 1 y algunos de esos temas van a tener que recuperarlos para esta semana. ¿Cuál es, por ejemplo, la vinculación entre ciencia y psicología? Recuerden lo que son los postulados del positivismo porque vamos a necesitar articularlos también con todos los contenidos de esta unidad 2. Y también tienen que recordar todo lo trabajado respecto del primer laboratorio de psicología experimental porque vamos a establecer comparaciones, semejanzas y diferencias con estas nuevas escuelas que vamos a conocer a partir de ahora que son el conductismo y el neoconductismo. Para la tutoría de hoy específicamente tenemos que tener en cuenta la bibliografía de la unidad 2 que la pueden encontrar el apunte de cátedra en el campus de la materia y si van a la hoja de bibliografía que está en la sesión 1 del campus en la materia nuestra van a poder ver que haciendo, pinchando, haciendo clic en bibliografía van a poder encontrar en dónde ubicar de manera digital los otros contenidos, que tienen que ver con un libro de publicación de Eudeva sobre la conducta humana en donde van a tener lo que es el material de estudio del conductismo y neoconductismo y un artículo, lo que llamamos texto fuente, escrito por el mismo autor John Watson sobre lo que él llama la vieja y la nueva psicología que es lo que llamamos material fuente porque está escrito por el mismo autor. Entonces, con todo eso en mente vamos a poder abordar las temáticas de esta unidad 2 específicamente en la tutoría de hoy que vamos a organizar en tres bloques vamos a trabajar con la propuesta del conductismo ¿Qué es el conductismo? Es una escuela de psicología fundada justamente por John Watson en 1912 en Estados Unidos y como dice en su texto, que les invito a que lo lean y lo trabajen él critica fuertemente lo que él llama la psicología subjetiva ¿Qué psicología es? La psicología de Bunt A la psicología de Bunt le llama subjetiva Recuerden que Bunt estuvo postulando una psicología que fuera afín con los postulados del positivismo y que pueda considerarse objetiva Bueno, Watson va a criticar fuertemente esto y va a decir que la propuesta de Bunt era una propuesta subjetiva y que la verdadera propuesta objetiva de quién va a ser de Watson, por supuesto Él sí va a decir que su psicología, el conductismo va a plantear una manera realmente positivista de indagar un objeto de estudio y de diseñar o seleccionar una metodología acorde para poder indagar ese objeto de estudio De hecho hay una frase muy contundente que él toma que dice que el conductismo estudia realmente lo que es observable y que en cambio la vieja psicología, o sea, la de Bunt lo que estudiaba era algo parecido a la magia porque dice que lo que, en este texto fuerte, lo que plantea es que lo que hizo Bunt fue reemplazar el término alma por el término conciencia pero siguió definiendo algo que no era accesible a los sentidos Entonces, para esto, ¿qué va a hacer Watson? Va a proponer un programa, ¿sí? del conductismo, entonces, donde dice que con ese programa lo que hay que hacer es limitarse a observar y a formular leyes respecto de lo que se observa Y nos anticipamos a lo que vamos a profundizar en el siguiente bloque que es el estímulo-respuesta ¿Cómo va a llevar adelante su programa, esta escuela o este marco teórico conductista? A través de estudiar los estímulos y las respuestas en una franca asociación indisociable que va a tener que ver con la unidad de estudio de lo que seleccionan los conductistas como el objeto de estudio, la conducta Hasta acá con este primer bloque Los espero enseguida para el segundo bloque y recuerden que todas las inquietudes que tengan y consultas las hacen acá en el chat de YouTube de la materia ¡Gracias!